Muy buenos días raneadores, que tal estáis? Espero que vean de fruta madre Dejadme las frutas en los comentarios y ya sin más Cristian, méteme la intro Y una vez que ha pasado la intro, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos Ya que venimos hoy, hoy venimos a hablar de tips así, de trucos en plan para triunfar en la vida Y todo ese rollo que siempre hablo de lo mismo, pero bueno, son nuevos trucos que os traigo Que espero que os sirvan Entonces vamos, sobre todo lecciones de vida, cosas que deberíamos saber que son de sentido común Pero ya sabéis que la gente no tiene sentido común Bueno, número uno, la concepción del éxito Hay mucha gente amargada porque su concepción del éxito es lo que le venden O sea, no lo que le venden, pero bueno, lo que venden así de el tipo de el ejecutivo Con el super deportivo, no sé qué, no sé cuántos Y que está bien, o sea, si ese es tu objetivo, enhorabuena, bien por ti Vale, que cada uno tenga el objetivo que quiera Pero hay mucha gente que se cree que eso es triunfar en la vida, es conseguir eso Y a lo mejor para esa persona es otra cosa Puede ser a lo mejor formar una familia O escribir un libro o directamente irse a la cama pensando Que ese día ha merecido la pena Eso puede ser el éxito, o sea, cada uno tiene una concepción del éxito distinta Entonces no te dejes influenciar por lo que digan los demás Y primero eso, define primero tu idea de éxito Antes de que te pongas ahí a hacer una carrera o un trabajo Que a lo mejor para tus padres es que seas exitoso Pero tú vives amargado Entonces, pues bueno, primero piensa en eso Número dos, las relaciones A la hora de elegir a tu pareja Vale, que muchas veces se elige por el momento de la euforia Hay que tener cuidado, hay que pensar que eso va a ser para toda la vida Y que a lo mejor luego te puedes ver lastrado A lo mejor luego no te ayudan tus proyectos No te apoyan Entonces, también mucho cuidado Y aparte que el cine nos vende un romanticismo que está bien Yo ya lo digo Un buen libro tiene que tener una guerra Una historia de amor Y minas antipersona Y en un libro, evidentemente Tú cuando lees un libro o cuando lees una película Tú quieres ver una relación tóxica Y yo lo siento, pero es verdad Un director, un escritor Tiene que meter ahí un poco de chicha En el romanticismo, en las películas Justo para que el espectador no se aburra Pero es que eso son las películas En la vida real queremos aburrirnos ¿Vale? Queremos aburrirnos en la vida real ¿Vale? Y que sea todo Si puede ser así, todo calmado Entonces mucho ojo a la hora de escoger pareja Y no guiarse por películas que te venden ese tipo de amor ¿Vale? Y también eso de... Eso, que a veces se inicia por un amor tipo veraniego De estos de verano Con toda la euforia y todo ese rollo Y luego se sigue por inercia Y a lo mejor más por ahí Entonces, cuidado en eso ¿Vale? Siguiente cosa Número 3 Coste de oportunidad Siempre por cada cosa que tú hagas Vas a tener un coste de oportunidad Y ahora mismo podría estar tumbada en la cama durmiendo Bueno, no porque es de día Pero bueno, podría estar descansando en vez de grabar un vídeo ¿Cuál es mi coste de oportunidad por grabar el vídeo? Pues estar en la cama tumbada durmiendo o viendo vídeos o lo que sea Pero estoy aquí grabando El coste de oportunidad por, yo que sé, por ir al trabajo, ¿no? Pues ese... No estar viendo Netflix, ¿no? Y en cambio, si estás por la tarde y te pones a ver Netflix Pues tu coste de oportunidad es que a lo mejor ese tiempo, esa franja horaria La puedes usar para adelantar cosas del trabajo, de los estudios o de lo que sea Entonces, que eso, que Cuando tú haces algo tienes que ser consciente del otro que dejas atrás ¿Vale? Y ya, pues haces lo que quieras Por ejemplo, si viajas a un destino, dejas de ir a otro A infinitos destinos Entonces tienes que tener claro qué es lo que vas a... Lo que vas a escoger tú Vale Siguiente Número 4 Falta de consistencia y ambición Muchas veces nos dicen que lo importante es participar Que... Y compararte con el resto Muchas veces el problema de esta sociedad es que nos comparamos con el resto Y a lo mejor el resto son mediocres Yo lo siento, yo lo digo tal y como es Entonces tienes que compararte contigo mismo Y siempre intentar ser mucho, mucho mejor Yo lo siento, pero sí Y lo importante es participar No A ver, sí que es verdad Cuando vas a una carrera Ya estás ganando A los que se quedan en casa Y no participan Que muchas veces Incluso pagando carreras TEP Que son Que hay que pagar para participar Hay mucha gente que está el DNF Y DNS Vale DNF es Do not finish Y DNS Do not start No creo que es DIT Bueno, da igual Do not start O sea Que no ha empezado siquiera Vale Sí que es verdad Que a la hora de participar Sí que estás ganando A los que no han empezado siquiera Pero no tienes que estar solo O sea, sí que Y el importante es participar Y todo ese rollo Pero Creo que una... O sea Cuando te dan la medallita Por haber ganado Por haber luchado Y por haber competido Contra el resto Y haberles ganado Sientas mucho mejor aquí Que no solo bueno He participado Me dan la medallita Jiji, jaja Eso se aplica A la vida A la vida real Siempre hay que intentar Ser el mejor Sin intentar frustrar Frustrarse Siempre hay un Nivelar Vale Y TIP número 5 Mejor solo que mal acompañado Que hay mucha gente Que se siente sola Y que busca amigos Y a lo mejor Se junta con malas compañías Que luego lo arrastran A la mierda Vale El círculo tóxico Vale Y a veces no sales Por miedo a estar solo A veces no sales De ese círculo Por miedo a quedarte solo La mayoría de la gente Que triunfa en la vida Tiene muy pocos amigos Vale Tiene muy pocos amigos Porque normalmente Cuando triunfas Los amigos que tienes Son celosos Y te tienen envidia Lo siento Yo lo digo así Entonces eso Que sepáis Que mejor solo Que mal acompañado Si os han gustado estos tips La de like Suscribíos No me seáis Como Cristian Y veis el vídeo Hasta el final Grabando Si Está Está grabando Hoy nos ponemos La gorra de René Ras ¿Por qué? Porque ganó En la última carrera En el A1 Ring Que no sé Cuando veréis este vídeo Seguramente Cuando lo veáis Ya ha pasado la carrera De Hockenheim Y esperemos que René También haya ganado Muy bien No sé si he dicho De fruta madre Y todo ese rollo Pero bueno Cristian Méteme la intro Y todo ese rollo Gracias.